Ecuador será parte del ensayo clínico de la vacuna que desarrolla el laboratorio Anzui Sifei Locom, en colaboración con el Instituto de Microbiología de la Academia de Ciencias Chinas. El anuncio lo hizo el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. El proyecto de investigación clínica está en fase 3. Se trata de una nueva vacuna recombinante para la prevención de la COVID-19. Según el ministro Ceballos, este ensayo en nuestro país permitirá valorar la efectividad de dicha vacuna en las 25 variantes del coronavirus halladas en el país. Antes de empezar el ensayo, el Comité de Ética en Investigación con Seres Humanos del Ministerio de Salud Pública, la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA, y la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada, ACES, deben emitir sus aprobaciones y autorizaciones. Para este ensayo se reclutarán 5.000 voluntarios quienes contarán con un seguro de salud. y de vida pagado por la empresa Cifei Longcom, que a su vez contará con un seguro de responsabilidad civil para los investigadores y el estudio. El gobierno negocia con la empresa Cifei un proceso de transferencia tecnológica para una posterior fabricación de esta vacuna y posiblemente otras vacunas en Ecuador.